Hola, yo soy Felicia y él es Dan y juntos vamos a enseñarte una figura que se llama Shine de Salsa y es un Shine de Salsa. Vamos a ver cómo se hace. Las chicas vamos a empezar con el izquierdo. Normalmente nosotros empezamos siempre con el pie derecho pero esta vez siempre cuando hacemos una figura de Shine tenemos que empezar y bailar como el líder, o sea con el izquierdo. Así que empezamos con un básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ahora nos damos la vuelta para vernos detrás cómo se hace la figura. Y tú tienes que hacerlo con nosotros. Vamos. Un básico y después hacemos el cross. Y Dan va a contar. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Básico. ¿De nuevo? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cuando hacemos el cross, vamos adelante y vamos adelante puntando, o sea, es 1, 2, 3 y solo el 3 pisamos y después de nuevo puntamos 3 veces, 5, 6, 7, 7 pisamos y de nuevo puntamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y después para regresar tenemos que hacer un slide atrás, así que el tercer paso sería más grande detrás, o sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Las chicas hacemos un movimiento con las manos muy sensual y los hombres tiran las manos para adelante y después bajan las manos tocándose un poquito el cuerpo, pero solo un poquito, no demasiado sensual. Esta es la parte de las chicas, o sea, lo vamos a hacer una otra vez y esperemos que tú lo hagas con nosotros. Básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esto es Kroos, es una figura de Shine en salsa, esperemos que la vas a introducir en tu baile y social. Si quieres ver más vídeos con nosotros, toca el subscribe y la campanilla para ver más vídeos y todo lo que publicamos. Yo soy Felicia, él es Dan, te saludamos, hasta la próxima vez. Gracias.